Se ganaron una nota perfecta 10 de cada juez que hace un total de 50 puntos Wow, primera pareja perfecta Hasta los jueces Ajá, hasta los jueces Miren todavía el pobo levanta el 10 Miren como crea mi chica hasta le arruinó el zapato de la gana Chela y la hueva dicen todo Vaya Entonces Dice la Bessy que tanto quiere a su chica Que le debe 40 dólares a la Alejandra Porque le jodió el zapato Vaya Entonces esto se está poniendo cada vez mejor Porque ahora tenemos a la pareja que ayer dejó también a muchos Wow Y es nada más y nada menos que Nami Nayeli La pareja Wow Ustedes el día de ayer fueron los campeones Los de mayor puntaje 35 de 40 Y bajó la puntuación Porque el guarute de Nano se le ocurre tratar de comprar y persuadir a los jueces Les voy a hacer una pregunta jueces Nano ha tratado de convencerlo para que le dé una nota alta Este día Y el yo ¿¡POP!? Ah No Me estaba poniendo la garganta Pero usted tenía pie así La corbata Ah Pero ahí le voy a explicar Y le voy a explicar Ah Decaída Porque estaba un gran paro desgraciado así cruzado Y lo están tratando de comprar y hacer trampa Vuela, entonces Trato de convencer a los jueces Así, no puedo ponerlo todo Así, no puedo ser comprado No, mira, que fui a buscar al comprador Vamos, mire, vamos a poner Pero vamos a poner, mire, vamos a levantar la cara Vaya Entonces, vamos a ver Nano Bueno, ¿Usted ha bailado cumbia alguna vez en su vida? Sí ¿Le gusta la cumbia? Me encanta Nayeli, ¿A usted le gusta la cumbia? Sí, sí, bastantito, bastantito Después del reggaetón, ¿Cuál es su género favorito? Bueno, quitemos el twerking porque es el primero Después del twerking, el reggaetón, el perreo intenso ¿Cuál es el ritmo que a usted le gusta? Cumbia Ah, cumbia No es que pueda bailar lo perfecto, pero sí me gusta Es que me gusta el movimiento y O sea, yo no lo muevo bien, el ritmo O sea, yo tranquilo Ok, ok, tranquilo Yo no hay que ver con tranquilo A mí me gusta Vaya, aquí tenemos un maestro de baile de cumbia Pase, por favor Pululo Le va a dar clase de cómo se baila cumbia Y la cumbia se baila así Y mira, 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 mira Mira, mira ¡Quítalo y ciudadte! Y la cumbia se baila así processes Muy bien esa es cumbia papá así se baila la cumbia estos años yo he estado engañado esa es la cumbia real la cumbia salvadoreña como se baila así se baila la cumbia no papá esa es cumbia esa es la cumbia vamos a ver si aprendieron DJ por favor póngale la cumbia estos chicos chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A mi me encanta. sopañaja. avin esta. Y la parota. La parejita. No. Estamos en la Navidad. De una missions. sigue además. Y me encanta. of course. vayamos. la enушка. la en ?! ready school. vayamos a la Nain. Century evaluating. number of questions. absolutely. age place. orth wayamos. en abonnement. que si dice que dios escuche sus oraciones y bailaron muy bonito me encantó como nadie se mueve esas caderas pura dinamita y esto me encanta y nada pues aprendió un poquito de una lección rápida express express son mi puntuación va a ser un 10 40 puntos vamos a ver qué vamos a ver qué dice el pop vamos a ver qué dice el pop vamos a ver a usted a usted que le hizo la mano nada es otra palabra yo no sé es que mire yo le voy a decir lo que pasa ahí es de que nayeli prácticamente le pasa brillo a nano cuando está junto con ella no es otro no no se involucra no no lo disfruta no no dice ojalá podamos estar así toda la vida todo el tiempo mire pues mire 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 hay que estar enamorado mire qué lindo y eso es lo que pasa entonces contagia ese amor con todo no creo que te acuerdes del pollo de moana el pollo de moana perfume ¿quién cuenta la historia emprendió aquí está el No quiero que te ofendas, pero algo así, te odias. Tengo que grabar películas. Así baila, ¿como no? Ah, es bruto. Y entonces yo digo que tienen algo en la sangre porque primero papá y sugar no lo tomo en serio, después seco no lo tomo en serio y ahora nada. Es la sangre, mengíbal, que corre por sus venas. No, pues yo el maestro cululo. Pero así siento que él no lo tomo en serio, pero... Pero en general ya con el baile de Nayeli, ¿cómo lo disfrutaron? ¿Cómo bailaron? ¿Cómo se movían? ¿Las cargadas? ¿El ritmo? ¿La intensidad? ¿Qué le pareció a pop? Yo digo que el baile en general está muy bonito. Especialmente después de estos cinco años... ¿De conexión? Sí. Yo digo que es como una celebración de ya cinco años como una pareja. Así que aunque no le puedo dar un dadi ya aquí... Veinte de diez... Le va a dar nueve... Casi, casi, casi perfecto. Casi, casi perfecto. Sí, casi obra.